Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas, la unidad de algebra. Recuerden que estamos en un pequeño curso propedéutico con el fin de mejorar las competencias próximas a desarrollar en la vida universitaria. Mi nombre es Franklin Fugan, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 4, lo que son aplicaciones de las ecuaciones de primer grado. El objetivo es resolver ecuaciones de primer grado en una variable, más que todo algunas aplicaciones. Los materiales que utilizaremos son libro de texto, cuaderno, lápices, entre otros, para hacer algunas notaciones correspondientes. Muy bien, iniciaremos la clase definiendo qué es una ecuación de primer grado en una variable. Bien, una ecuación es una igualdad con una o más variables cuyo valor o valores deben de encontrarse, es decir, desarrollar algunas operaciones matemáticas para resolver o encontrar ese valor de nuestra incógnita. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una ecuación de primer grado en una variable. La expresión 7x más 24 es igual a 45. Una ecuación siempre va a estar compuesta de dos miembros, el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha, los cuales vamos a conocer a continuación. El miembro de la izquierda de la ecuación se va a llamar primer miembro y el del lado derecho se le llama segundo miembro. Es decir, nosotros podemos notarlo como primer miembro y como segundo miembro. De hecho, la expresión, la variable o la incógnita puede estar en cualquiera de los dos miembros, tanto el primero y el segundo. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos 13y más 29 va a ser igual a 159. En este caso, del signo igual hacia la izquierda, de hecho el signo igual es nuestro punto de referencia para poder determinar los dos miembros. Del signo igual hacia la izquierda, nosotros vamos a conocerlo como primer miembro. Y del signo igual hacia la derecha, nosotros le vamos a conocer como segundo miembro, obviamente. Muy bien, veamos el primer ejemplo. El ejemplo uno dice así. El perímetro de un rectángulo es tres veces su largo. Si el largo mide 12 centímetros, ¿cuántos centímetros mide el ancho? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra variable. En este caso, pues nos dicen que el largo mide 12 centímetros. Este es uno de los datos conocidos. Otro dato que es conocido, pero está pues como que un poco oculto, es el perímetro del rectángulo. ¿Por qué digo que un poco oculto? Porque está en función del otro. El perímetro de un rectángulo, aquí lo dice, es tres veces su largo. Pero ya nos dijeron cuánto mide el largo, es 12. Entonces, solo habría que multiplicar 12 por 3 para encontrar el perímetro. Y la incógnita en sí es cuánto mide el ancho. Este sí es nuestra incógnita, porque no sabemos y no está en función de otro. Entonces, veamos cómo quedaría la resolución. sea A el ancho del rectángulo. Vamos a llamarle con la letra A nuestra variable que nosotros no conocemos en nuestra incógnita. A no lo conocemos, entonces vamos a asignarle el valor de la variable o de incógnita A. Ahora, recordemos que el perímetro de un rectángulo es igual a dos veces la suma del largo más el ancho. Eso debemos de tenerlo claro. Pero necesitamos saber el perímetro cuánto mide, porque ya sabemos que el largo mide 12. Entonces, nos quedaría el perímetro tres veces su largo, es decir, 3L. Pero el L, nosotros ya lo sabemos, mide 12 centímetros. Entonces, nos quedaría 13 por 12 centímetros nos da 36. Y esto va a ser el valor del perímetro. Entonces, ya conocemos el perímetro, ya conocemos el largo. Ahora nos queda encontrar el valor de A. Para ello, debemos de establecer la fórmula del perímetro. El perímetro va a ser igual a dos veces el largo más el ancho. ¿Cuánto mide el perímetro? Lo acabamos de encontrar. Mide 36. Aquí está. Va a ser igual a dos veces el largo. ¿Cuánto mide el largo? 12 más el ancho, que no sabemos. Entonces, lo dejamos expresado como la variable A. Ahora aplicamos propiedad distributiva. 2 por 12 y 2 por A. Ahora, 36 va a ser igual a 2 por 12, 24, como todos sabemos. Y 2 por A va a ser igual a 2A, con su signo correspondiente, ¿verdad? Ahora, este 24 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad con su operación contraria. 36 menos 24 va a ser igual a 2A. 36 menos 24 nos va a dar 12. 12 y este 2 que está multiplicando con el A lo vamos a enviar al otro extremo a dividir. Va a quedar 12 entre 2 igual a A. Por lo tanto, el valor de A va a ser igual a 6. Esa es nuestra respuesta. ¿Y quién era A? Bueno, el ancho del rectángulo. Entonces, fíjense bien en la pregunta que nos hacen. ¿Cuántos centímetros mide el ancho? Esa es la pregunta. Entonces, nosotros debemos de dar respuesta a esa pregunta. El ancho del rectángulo mide 6 centímetros. Aquí ya colocamos las unidades que habíamos omitido en el desarrollo matemático. Muy bien, ahora veamos el segundo ejemplo. Dice así, la familia Hernández compró 45 tortillas para almorzar. Cada miembro de la familia tiene la misma cantidad de tortillas en su plato y hay 24 tortillas en una canasta sobre la mesa. Si la familia tiene 7 miembros en total, ¿cuántas tortillas tiene cada miembro en su plato? Fíjense bien, esta es la pregunta a la cual debemos dar respuesta al final. Muy bien, recordemos que debemos de asignar la variable a nuestra incógnita. ¿Cómo nos quedaría la solución? Tenemos algunos datos importantes. Las 45 tortillas que se compraron en total para almorzar. También esto parece insignificante, pero es muy, pero muy significativo. Nos dicen que cada miembro de la familia tiene la misma cantidad de tortillas, la misma cantidad de tortillas en su plato. Y hay 24 tortillas en la canasta sobre la mesa, es decir, como sobrantes, por decirlo así. Si la familia tiene 7 miembros en total, ¿cuántas tortillas tiene cada miembro en su plato? Este es otro dato, 7 miembros tiene la familia. Muy bien, entonces nuestra incógnita sería la cantidad de tortillas que tiene cada miembro en su plato, que a nosotros le vamos a asignar la variable x. Entonces nos quedaría la cantidad de tortillas repartidas en los 7 platos, sería 7 por x, porque aquí es la cantidad de tortillas que tiene cada miembro, más las 24 tortillas que sobran en la mesa. Y todo esto debe ser igual a la cantidad de total que se compraron de tortillas, que en este caso son 45. Entonces nos quedaría 7x más 24 igual a 45. Y aquí tenemos ya la expresión lista para iniciar a resolverse. 7x más 24 va a ser igual a 45. Este 24 va a pasar al otro extremo con su operación contraria. Recuerden, 7x va a ser igual a 45 menos 24. 45 menos 24 podemos operarlo y nos va a dar 21. 21. Ahora, ¿qué pasa con este 7, jóvenes? Cuéntenme qué pasa. Muy bien, debemos de pasarlo a dividir. 21 entre 7 nos va a quedar que x igual a 3. ¿Quién era x? La cantidad de tortillas que tiene cada miembro en su plato. Entonces, justamente es lo que nos están preguntando. Entonces debemos de generar una respuesta. Cada miembro de la familia tiene 3 tortillas en el plato. Porque ese fue el valor que nosotros encontramos para nuestra incógnita que al inicio habíamos definido que era la cantidad de tortillas que tiene cada miembro. Recuerden que debemos de definir la variable, ya que son aplicaciones, nosotros debemos de definir la variable al inicio del problema. Eso es fundamental en este tipo de ejercicio. Al tener ya definida la variable, pues debemos de plantear la ecuación y luego resolverla con los conocimientos que nosotros ya tenemos. Muy bien, veamos un tercer ejemplo. ¿Cuál es el valor de b que hace cierta la siguiente expresión? Tenemos 13b más 29 va a ser igual a 159. Hay que encontrar este valor de b. Más que todo este es un ejercicio ya. Los anteriores eran problemas de aplicación. Muy bien, veamos la solución. Tendríamos 13b más 29 igual a 159. Este 29 pasa al otro extremo. Está sumando, ahora va a pasar a restar. Aquí está expresado. 13b va a ser igual a 159 menos 29. Al operar esto, 159 menos 29 nos va a dar 130. 130. Ahora, 13b va a ser igual a 130. ¿Qué pasa con este 3, jóvenes? Recuerden. Exactamente, pasa a dividir. b va a ser igual a 130 entre 13. Eso, pues es bastante accesible ya que es una división con múltiplo de 10. Entonces nos quedaría 130 entre 13 va a ser igual a 10. b va a ser igual a 10. Y es ese valor que hace cierta la igualdad. ¿Por qué? Si nosotros colocamos otro valor, pues va a dar un valor que no van a ser, no van, valores que no van a ser iguales. Por lo tanto, no se mantiene la expresión. Entonces nos quedaría de que la respuesta sería el valor que hace cierta. La expresión es que el valor de b sea igual a 10 como valor. Muy bien, y pues con esto finalizamos esta pequeña desarrollo de la polimedia con aplicaciones de ecuaciones de primer grano una variable. En esta ocasión nos dejaré alguna asignación simplemente con estos ejercicios que nosotros vimos. Como siempre, les saludo al profesor Franklin Fugón, miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente en el Valle de Sula. Es un gusto compartir con ustedes y nos vemos en un próximo video. Saludos y que estén bien.